Ayer, en medio de las multitudes, hoy, aquí contigo, en tu hogar, escucha el consejo de Dios. ¡Gloria a Cristo! ¡Ama a la boca! En Proverbios 17, 17 nos dice la Escritura, siempre ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Hay personas que te aman si tienes bastante, si le das bastante, cuando dejas de darle, no te aman más. Pero la Biblia dice que siempre ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. No hemos quebrado, estamos disfrutando el descanso del guerrero. Mañana volverán las multitudes y serán diez veces mayores. ¡Suscríbete al canal! ¡Gloria a Cristo! ¡Suscríbete al canal!